Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre Bienvenidos nuevamente a la Sinagoga de Yeshua, aquí en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a seguir con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica, en esta ocasión con una oración de Pedro que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Acompáñame a leer esta oración de Pedro. Dice así, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gritó Pedro en medio de la tempestad ahí cuando comenzó a hundirse, Señor, sálvame. Vamos a leer todo el contexto de esta oración. Acompáñame al capítulo 14 de Mateo. Vamos a leer juntos. Mateo 14, vamos a leer del versículo 22 al 33. Dice así, Enseguida, Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, de tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Gritaron, dieron voces, gritaron de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, gritó nuevamente diciendo, Señor, sálvame. Esta es la oración que vamos a descubrir el día de hoy. Al momento Yeshua, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En el capítulo 8, descubrimos una oración parecida a esta. Yeshua dormía en medio de la tempestad, recordándonos al profeta Jonás, dormido también, pero huyendo del llamado divino a tener compasión por los extranjeros. A diferencia de él, Yeshua dormía y sin duda soñaba con la salvación de endemoniados del otro dado del mar. Ahí estábamos tú y yo. Mientras que sus discípulos, en la zona de confort de su tierra prometida, temían a lo desconocido de la tormenta del mar que representa a las naciones. En este capítulo se repite una escena similar, pero en este caso, Yeshua no solo calma la tempestad del mar que representa a las naciones, sino que también camina sobre él, manifestando su autoridad sobre ellas. Yeshua se revela no solo como el rey de las doce tribus de Israel, representadas por los doce discípulos en la barca, sino como el hijo de Dios a quien se le ha dado dominio también sobre todas las naciones. Leamos el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Y aquí, estos reyes levantándose, estos reyes revelándose contra el Señor y contra su ungido, pues aquí están representados en esta lectura del Evangelio con las olas, con la tempestad, con las olas representadas en las naciones que se levantan. Dice así, Bienaventurados, dichosos, felices. Todos los que en él confíen. ¿Tendremos la fe de un grano de mostaza que a pesar de ser pequeño se convierte en un gran árbol? ¿La fe de Israel que a pesar de ser una de las naciones más pequeñas del mundo y odiada por la mayoría se convertirá en luz para ellos? Nosotros que hemos sido injertados a Israel, cuando nos estemos hundiendo por el temor de las grandes olas, representando el odio de las naciones, regresemos nuestra mirada a aquel que controla los cielos y la tierra y que con amor eterno nos ha amado. Salmo 121. Cántico gradual. El Señor no llegará de día ni la luna de noche. Justamente en esta época que vivimos, Señor, las naciones están preparando. Están cada vez odiando más a tu pueblo Israel. Señor, no permitas que quitemos la mirada de ti. No permitas que pongamos la mirada en nuestros enemigos, en los adversarios, en los vientos, en la tempestad. Ni siquiera, Señor, en nuestras alianzas, en las naciones, buscando hacer alianzas, buscando protección de hombres mortales y no depositando y poniendo nuestra mirada únicamente en ti. Solo tú, Señor, solo tú eres nuestro defensor, Señor, que en medio de la tempestad, en medio de las olas que nos sobrepasan, volvamos nuestra mirada a ti. Que no dudemos en nada, que sepamos que tú eres el creador de los cielos y la tierra y eres el que controla la ira de las naciones, Señor. Y al final, todas serán sometidas por ti. Bendito seas, Yeshua, por habernos elegido para ser tu especial tesoro. En tu nombre oramos. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy. Más sin ti me perderé. Guía tú, mi corazón. Te necesito, te necesito, cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin, santidad, es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin, santidad, es Cristo en mí. Te necesito, te necesito, cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Enseñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puedo. Cuando ya no puedo estar de pie, ante ti me mostraré. Cuando ya no puedo estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito, cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Te necesito. Te necesito, te necesito, cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Te necesito, cada hora en mí, Dios, mi salvador, 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 Dios,